Ya no pienso mantener este cariño Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes que hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo a decir Que estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Y póngase a trabajar Mi chulo Pa' que vea lo que cuesta la vida Pa' que valore Ya no finjas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Porque sé que no te duele Ni sabes que hacer Ni sabes que hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo a decir Por algo a decir Que estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí me faltó jinete